... Estamos aquí para presentar el convenio de patrocinio con la empresa NMR y darles nuestro más profundo agradecimiento por apostar por el deporte y especialmente por el Real Oviedo. Es una empresa con una vinculación a la minería. No olvidemos que Asturias y la minería, digamos, siempre han ido de la mano. Es un sector muy importante en nuestra región y en nuestra provincia y es muy importante también que una empresa como esta defienda los valores del deporte y apoye, en este caso, a un club como es el Real Oviedo. Ojalá estéis con nosotros mucho tiempo y ahora, cuando quieras, pues a tu entera disposición para que expongas lo que estimes oportuno. Muchas gracias. Subrayar en primer lugar mi satisfacción personal por formar parte de esta nueva etapa del Real Oviedo. Resaltar también el compromiso de la empresa a la que hoy represento, Natural Mining, con otras actividades sociales, culturales y deportivas que también tiene a cabo. Por lo tanto, esta empresa quiere convertirse en un referente en la minería y la comercialización de los minerales en Asturias y el resto de España para poder ayudar a la reindustrialización a través de la actividad minera, aprovechando los recursos naturales y su reutilización en el marco de la estrategia europea. Con este acuerdo, es nuestro deseo revalidar la tradición de la empresa industrial asturiana, representada en su momento muy noblemente por la familia Tartier con el equipo azul. Como corporación, implantada y profundamente arraigada allá en Asturias, consideramos que esta es una acción de patrocinio deportivo al más alto nivel y que puede ayudar al equipo a fortalecer su estrategia deportiva. Poner nuestras siglas al nombre del estadio, que se llamará a partir de ahora NMR Carlos Tartiere, enlaza con la tradición anglosajona de los grandes equipos de fútbol y rugby europeos, como pueden ser la Alianza Arena del Bayern de Múnich, el Aviva Stadium en Dublín o el Wanda Metropolitano Madrid. Este acuerdo, en principio firmado por un año, puede ser prorrogable. Estamos muy satisfechos de la acogida que ha tenido este patrocinio entre la mayoría de los seguidores del equipo y que se ha visto plasmada en los medios de comunicación y redes sociales. Asimismo, respetamos también las opiniones de otras personas que no estuviesen de acuerdo. También queremos mostrar nuestro respeto a otras opiniones y sensibilidades. Nuestro objetivo, sin lugar a dudas, es aportar un empuje económico que ayude al club a conseguir los mejores resultados deportivos, reforzar fichajes, estar y mantenerse en las grandes categorías. Objetivo que estamos todos seguros de que comparten cada uno de sus seguidores. Bueno, no creemos que sea un acuerdo comercial, lo vemos más bien un acuerdo deportivo. Creemos que es una manera de ligarnos también con el deporte asturiano y poder ayudar y comprometernos con un equipo con una larga tradición como el Real Oviedo. Bueno, como he comentado, el actual acuerdo es por un año, pero bueno, podría ser prorrogable. En caso de que todo vaya según se espera y que lo esperamos que sí, sería prorrogable. Bueno, como todos sabemos, ya es público y notorio que estamos atravesando unas circunstancias muy especiales, no solamente en nuestra región, sino en España y en el mundo. Entonces, las empleadas lo están pasando muy mal, los trabajadores también, y el mundo del deporte no es ajeno a estas circunstancias. Entonces, encontrar un patrocinio o la búsqueda de patrocinios en estos momentos es muy difícil. Por eso supone algo muy importante ahora, digamos, para el Real Oviedo. Es importantísimo que una empresa como esta apoye al club en estos momentos tan difíciles. Bueno, la decisión la hemos tomado después de valorar pros y contras. Si no ha sido una decisión precipitada, hemos valorado todo lo que podía tener a favor, todo lo que podía tener en contra, y hemos valorado también la posibilidad de leer posibles sentimientos, posibles susceptibilidades, y al final, bueno, pues se tomó esta decisión siempre, con el respeto, digamos, a la familia del señor Tartiere y con el respeto a don Carlos Tartiere, lógicamente, porque es, digamos, la figura principal que aparece en la fachada del estadio. El Oviedo es un club vivo, y como club vivo realmente la afición tiene derecho a expresar su opinión, y a ponerle manifiesto, digamos, sus quejas, sus apoyos. Nosotros como club respetamos realmente todo lo que diga la afición, los que están a favor y los que están en contra. Cada uno puede tomar su decisión de forma individual, y lo respetamos todo. Si esperamos, bueno, que la afición lo apoye, lógicamente, porque en principio parece un acuerdo bueno para el Real Oviedo. Con este patrocinio, realmente, el presupuesto de publicidad de patrocinios ya lo tenemos cubierto, incluso ya lo superamos un poco. De ahí la importancia, la importancia del mismo. Estos presupuestos de publicidad y de marketing se tienen siempre en cuenta para establecer el límite salarial. Evidentemente, va a aparecer el nombre de la compañía a través de las siglas NMR, al lado del nombre de don Carlos Tartiere, lógicamente, también. Gracias por ver el video.